La repetición de sismos de pequeñas magnitudes en México La pronta llegada de una persona al mundo, quien la humanidad en el futuro temerá y se arrepentirá de haberla elegido Las profecías hechas por algunos videntes en las redes sociales, haciendo referencia a varias de las citas bíblicas en donde se revela la alineación reciente de los planetas junto con la aparición de cosas nunca antes vistas en los cielos y en la tierra hacen que muchas personas comiencen a creer que estamos cerca del fin de los tiempos mientras que otro grupo cree todo lo contrario Ya pasamos por una famosa profecía en la que Chico Javier había anunciado la llegada de seres extraterrestres a nuestro planeta en la que un asteroide supuestamente iba a colapsar contra la tierra entre otras profecías ya mencionadas durante las últimas semanas en redes sociales Sin embargo, lo que hoy les voy a contar, más que una profecía, es algo con lo que se debe de tener mucho cuidado ya que las fuentes de esta información no están basadas en ningún libro religioso Como siempre, les pido quedarse a ver el video completo, para que eso quede mejor explicado La información puede ser comprendida de una manera más óptima Y claro, si existen dudas, pueden dejarlas en los comentarios Yo soy el Caminante Astral, comenzamos Existen citas proféticas, que hacen referencia a muchas cosas Por ejemplo, la cita que habla sobre una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies Aquella cita famosa mencionada en que el cielo se verá lleno de estrellas y lloverán Entre otras cosas que hemos escuchado a través de los tiempos Ustedes recordarán la situación en la que un asteroide, supuestamente impactaría contra el planeta tierra dentro de poco Debido a esto, muchas personas en sus redes sociales, han contribuido a desmentir esta noticia A poder hacerle ver a las personas que todos los días, el planeta tierra, está expuesto al choque de cualquier asteroide o cuerpo celeste Debido a esto, se han estado exponiendo a la luz varias profecías En las que comentan tres puntos muy importantes a tratar en este video El primer punto que debemos tratar es El anuncio de varios sismos que no conllevan un peligro para las personas Ya que últimamente se está anunciando que habrá un terremoto en México Y de ahí, emalarán otros hacia otros países de América El segundo punto a tratar Es la referencia de la profecía de Chico Javier Y la supuesta llegada de extraterrestres al planeta tierra dentro de unos días Mucha gente se tomó esto muy a la ligera Creyendo que iban a haber supuestas naves extraterrestres En los cielos en donde bajarían seres a destruir y conquistar el mundo Cosa que no tiene sentido Lo que Chico Javier estaba tratando de decir Es que la conexión entre seres humanos y extraterrestres Ya existe desde hace muchos años Y que recientemente se encontraría una señal que lo comprobaría Resulta que hace poco, se encontró una señal extraterrestre captada Y este origen es lejano Pueden ver más sobre esta noticia en YouTube O pueden ir a cualquiera de sus buscadores preferidos Y encontrar información al respecto Recuerden que extraterrestre no quiere decir que fue enviada por los ya conocidos marcianos O seres verdes de grandes ojos Esas son solo especulaciones Extraterrestre significa fuera de la tierra Algo que no habita en nuestro planeta Esto se puede confirmar si van a Google o a cualquier otro buscador de su preferencia Y proceden a investigar Verán que encontrarán información de gran importancia y calidad El tercer punto Es el que debemos tomarlo con un poco más de seriedad Ya que está enfocado Para algo que debe suceder dentro de unos meses más adelante A la fecha en la que se mira este video Se anunció que otro cuerpo rocoso de grandes magnitudes Tiene la probabilidad de pasar muy cerca en nuestro planeta Lo que implica un riesgo de impacto Utilizando el sentido común Además de esto Se ha profetizado la llegada de alguien muy importante Que hará cambios en la humanidad Pero que esta persona Quien deberá llegar dentro de unos meses al mundo No será deseada por los seres humanos Y muchas personas en el futuro Se arrepentirán de haber tomado una decisión muy mala Y que trajo consecuencias muy negativas Además de esto Existe otra profecía En la cual se anuncia Que en muchos países del mundo Se podrá apreciar cosas en el cielo Como remolinos de luz Estrellas con formas extrañas Nubes con formas muy curiosas Que no serán las que ya conocemos de forma irregular Anuncia Que se podrá comenzar a ver La visita de seres extraterrestres Y que esto será más común entre las personas Muy pronto Estaré subiendo un video En donde hablaré sobre la vida extraterrestre Y que muchas razas ya habitan entre nosotros Los seres humanos Sobre el origen de nuestra tecnología Y lo que se supone Que va a suceder en el futuro ¿Quién será esta persona? ¿En verdad sucederá lo del asteroide? ¿Seguiremos viendo cosas en los cielos en los próximos meses? Suscríbete para averiguarlo En los siguientes videos que estaré subiendo al canal Estar suscrito a este canal Te traerá beneficios exclusivos Los cuales pronto podrán consultar aquí mismo Recuerden dejarle su me gusta a este video si les ha gustado Y un no me gusta si no les ha gustado Suscríbanse a esta su comunidad Ya somos actualmente más de 525 mil 114 suscriptores Muchas gracias por su preferencia Y por su confianza También los invito a la comunidad primaria Security PC Oficial Ahí ya somos más de 156 mil 536 suscriptores Muchas gracias Recuerden dejar su opinión en los comentarios de este video Respondo todos los comentarios Me gustaría leerlos Su opinión para mí es muy importante Yo soy el Caminante Estral Recuerden estar suscritos y compartir este video Los invito a que vean mis demás videos Les van a encantar Nos veremos en un siguiente contenido Se me cuidan Y hasta la próxima A todos